El Adviento Quiere decir que la distracción o el despiste, convertidos en descuidos permanentes, aparentemente son tónicos en nuestro tiempo. Por otra parte, los imperativos de atención y vigilancia se refieren a estar despiertos, a estar despabilados, pues Dios se puede hacer presente en cualquier momento del día y de la noche. Ahí donde el Señor nos ha colocado, ahí tenemos que estar vigilando y orando para esperar al Señor que viene. Yo creo también ahora nosotros nos sentimos débiles, impotentes ante todo lo que estamos viviendo, de violencia, de muerte, de enfermedad. Y también nosotros podemos unirnos a esta súplica y pedir a Dios que venga a renovar nuestro mundo dolorido. En los domingos anteriores hemos dicho, no más dolor al dolor, no más sufrimiento al sufrimiento, no más muerte a la muerte. Tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra vida y tenemos que cuidar la vida de los demás. Por eso, no queremos la enfermedad, queremos la salud, queremos la vida. No más violencia, no más muerte. Queremos el respeto a la vida. Desde el principio, desde su concepción hasta su muerte natural. Lo hemos dicho, la vida es sagrada. Nadie puede atentar contra su vida ni con la vida de los demás. La vida nos la da Dios. Y la familia, también la familia es sagrada. Tenemos que cuidar a nuestra familia. Gracias. Gracias. Gracias.